En esta casa todos somos hinchas de Nacional, porque eso fue lo que nos enseñaron los viejos de nosotros. Vivo con mi mamita, está mi hermanito, Mateo, que también es hincha de Fibra de Nacional. Mi hermanita que es la menor, que ella sí es más de la casa, más de la música, ella toca saxofones y es más que hacer. Yo a los 5 o 6 años ya venía con un desplazamiento, ya había sufrido un desplazamiento que fue allá en el Picacho, por problemas X que pasaron con mi familia. En la Comuna 13 yo definiría mi niñez hasta cierto punto feliz, porque todo era risa, no había preocupaciones y todo el día jugábamos y no nos importaba si nos regañaban, si nos castigaban. Llegar a la casa con los pies llenos de chichones y morados, de estar todo el día jugando fútbol por acá. La realidad ya era otra, no era lo que nosotros en las caras pintábamos, porque ya venía un conflicto armado, balaceras. Por ejemplo, jugábamos y de un momento a otro teníamos que parar, que ellos pasaran con la persona o el tipo que iban a matar. Lo matan, cada uno salía corriendo para su casa y más sin embargo, a las 2 o 3 horas otra vez todos jugando en la calle. Era algo pues muy normal para un niño de 11 años en ese tiempo acá en la Comuna 13. ¿Cómo le fue con los dos? ¿Con aquello? ¡Ah, bien! ¿Listo? Ah, bueno, porque la fonda. Listo, dale, pues, mita. Represión, ¿no? Muy bien, ¿no? Estamos jugando todos, cuando de un momento a otro escuchamos como un estallido, pero decíamos que era un taco, que era pólvora. Cuando sonó el segundo, todos salieron corriendo y yo me quedé pasmado. Cuando yo empecé a correr, cuando yo quedé para atrás, un poco de sangre más. Cuando me alzó la camisa, claro, salía el chorrito así de sangre. Cuando mi papá ya salió, vamos, es urgente. Mi papá me compró la boleta nacional. Entonces él me dice, nos encontramos en la estación del metro y decía una balacera. Y decía, llorando, llorando. Y mi mamá me pintó y todo, me acuerdo que una gominada de esas que, de esas gominadas verdes. Me pintó el pelo. Se calmó un poquito y papá llegó y salimos en un taxi para el estadio. Llegamos ya terminando el primer tiempo. Pues para mi papá dame una boleta. En ese tiempo era una felicidad total para que, por culpa de una balacera, no iba a poder ir al estadio. Mi curso está orgulloso por verme de mí. Yo empecé a ir al estadio, como le digo, con mi papá. En ese tiempo yo iba al estadio, yo lo veía enorme, gigante. Yo cuando estuve en las escalas y ya sé, de la perspectiva del estadio, yo lo veía enorme. Eso es lo más lindo que tiene la tribuna. Que no le importa a usted, si yo soy rapero, este man es punkero. De igual forma doble a la mano, un blanco y un negro abrazándose. Usted está con muchas personas de diferentes pensamientos, de diferentes creencias, culturas. Y todos, todos gritando un gol por un mismo equipo. En la tribuna todos somos iguales. Yo siento que es un momento, una oportunidad para perdonar. Para que así como se ve la tribuna, unidos, el país también es unido. Todos echando para el mismo lado, como lo hace la tribuna nacional. Todos echando para alentar a que el equipo haga el gol. Alentar a que el país haga el gol. Yo recuerdo el primer día que vivía de ti. Y tú, yo estaba orgulloso por verme de ver. De la punta, la raza y campo. Toda mi vida con esa pasión. Ahora siento que mis hijos también canten esa canción. ¡Gracias!